advertencia al contenido que hacemos esto jugar y grosero por intento recomendamos ver las personas sensibles generación de cristal a personas con bajos coeficientes todos los comentarios afirmaciones e insinuaciones y más son con fines meramente humorísticos a donde divertirnos a nosotros mismos y algún espectador con un sentido de humor atrofiado como nuestro véalo bajo su propio riesgo el vídeo si todo el mundo me llegó al pincho huevón todo el mundo me llegó al pincho y si hicimos hicimos tantas sonándose botellamos y nos va a decir nos acabó la mierda huevón pero gente murió en la pelea porque ya era como que estamos peleando tipo tipo como que 40 random citó huevón contra el 20 de nosotros pero ya la gente iba cayendo y volvían guanchas así que te metían la pagaban y los que morían tenían menos 50.000 de reputación y con eso no puedes ir ni siquiera zona roja en ese tiempo había mucha gente que su economía se basaba en economía se basaba en facción en hacer asalto de bandidos fue bueno los que murieron no podían hacer asalto y estaban chillan dan llorando porque no podían seguir a zonas rojas del asalto y no tenían plata huevo pero algunos no jugaron no jugaron hasta que se bajó la reputación que baja como mira el día como dos semanas no pudieron hacerse con un mía tan chillero de economía yo callen para jugar de imbéciles me hacen renegar hijos de perra dice yo solo morí porque cure cuando estábamos saliendo por la puerta jaja jaja era nuevito p a esta es huevo y se 17 huevo la serie 16 veníamos a poner ese 16 veníamos de haber sacado la mierda a medio mundo pero a medio mundo huevo este sí si pedía y la gente estaba muy cálculo deje las calces me parece para bombear ya de las calces cuéren conmigo cuéren conmigo cuéren conmigo ahí ya fue conmigo ya me hace ya estaba tirteado se me escucha normal pero estaba asado en ese día estaba asado estaba bien asado estaba molesta tan nomás apá a prueba por una pelea también que era una mierda porque este huevón de aprox estaba jugando compresor con este estaba jugando compresor con masa pesada a lo mejor de este imbécil y en la pelea yo mando enganchar al este y el imbécil se va al west a matar a uno solito con no sé por qué mierda y la gente estaba junto así mal 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 muy mal huevón y bombear vamos a ir al sureste y un grupito de 3-4 se ponían a chasear al west se separaban mi tanque mi masa pesada se iba por otro lado se ponía compresor bueno en vez de cargacebo para para utilizar la masa pesada y la gente venía con que le ganan al pincho bueno al pincho estaba recontra enojado y la gente se va a matar a los perros y la gente se va a matar a los perros Es el perma, mira el perma Con todo ya debe morir eh Es de caer, leo man Descoordinados hasta el huevo estaban, fe Descoordinados hasta el huevo Cuatro, tres, dos, uno Ales, 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 ales Con todo ya debe morir eh Es el perma, otra Veinte encontré un oso, no lo podían matar No lo podían matar Lleva que, lleva que, lleva que Oye, Pazman Si mierda se perma tan imbécil Que habían de los poderes Ese Pazman era una mierda Ese Pazman era una Real cagada me acuerdo, era una real cagada Lo voté del gremio y se fue otro gremio De la alianza, pero era una cagada Si me acuerdo de ese Chicos Vamos Este rango Este rango Este rango Este rango No lo ten ¡Cagula! Cuatro o cinco DPS Vamos moverme aca, porque estoy Hiciendo este huevo, aún Aua, muyaretos Tengo huevos, mira Ya Llembriamos un huevo Temiendo huevo, comiendo huevo Pugación, curación Ahora no cubran En ese tiempo todos Siempre me hacíamos veinte Veinte, quince Malos días eran doce Trece Ahora buenos días son doce Trece Acá los giles también Lo peor es que veníamos de la temporada pasada Que de verdad habíamos hecho el amor a medio mundo Pegábamos alianzas entera Hasta que metíamos pito por todos lados Y tipo como que de la noche a la mañana Le me dieron un nerfeo a la demon fan Que antes era rotísima Y huevón, yo les dije los idiotas Yo les dije, ustedes no juegan bien Imbéciles, lo que pasa es que tienen un arma para idiotas Un arma para estúpidos, cualquier mono Puede tirarla ahí y hacer daño Por eso nomás jugaban bien, imbéciles de mierda Les dije, que estúpido Asadazo, porque de verdad Una temporada atrás Cacherazos, le nerfearon el demon fan Todos eran una mierda Todos eran una, nadie se iba a jugar En 3, en 2 En 1 Sí, todos usaban demon fan La compo era full demon fan Una sola hacha y full demon fan Y violaban, no tenía daño de resiliencia La sacada demon fan pegaba todo su daño al 100% Estaba rotísima cuando salió la demon fan El desconocido le nerfearon el arma y no hizo más jaja Consangradora mataba a dos como mucho El desconocido también, y el desconocido era el huevón que se creía bien pro El men se creía recontra pro y una vez me dijo Yo soy pro Pues estamos hablando de la Y una vez dije, pero tengo que jugar acá, son tal, 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 tal Que eran como 4 o 5 Desconocido, yo soy pro Y le dije, pero tú eres una cagada de mierda Le dije, tú eres la peor basura Tú solamente matas, eso era verdad Él solamente mataba en peleas que ganábamos Como que en las peleas que ganábamos sí o sí Solo ahí mataba Porque peleas que perdíamos no hacían ni una sola kill Eso es lo que decía A mí no me interesa que mates el día que puta Que nos golpeamos a todos en un engage Porque todos mataron Me interesa que mates el día que no ganamos la pelea Para ver cuántas kills hiciste tú Ninguna Y al día siguiente peleamos y dicho y dicho Perdimos la pelea Y él no hizo nada No hizo nada Murió en el primer engage Ni una sola kill hizo Como siempre Porque siempre que Si ganábamos la pelea Te hacía kill Pero obvio que hacía kill Porque habíamos ganado la pelea O sea, habíamos ganado Habíamos matado a gente Y obviamente se robaba las kills Es lo que él pensaba que él era bueno Según él Pero cuando peleábamos peleas Augusto mataba uno, dos Patofeo mataba uno, dos Y otros de veces mataban que sea un hito De veces incluso desconocido Si la pelea se perdía No mataba nadie Solamente mataba Si la pelea se ganaba O sea, que eres una mierda Y no te das cuenta Te estás engañando Porque según tú ganas Porque cuando matamos a todos en un engage Matas Pero es un tarado Porque a mí me interesa Cuando no ganamos la pelea A ver si al menos a uno te puedes llevar Y nunca te llevas a uno Y se fue del gremio Todo Yo soy gozo Me voy Vete Cagadín Mierda No, demon pan Sanladora también fue Para tener una mierda Sanladora No mataba nada Vamos a matar Weiss Quíraleste 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 Es que muchos demon pan Tipo empezaron con demon pan Y la arma estaba tan rota Que era como que Y más que todo Nos estaban pegando mucho A tu eres nuevo A usa demon pan Porque es fácil de usarte Y los niños se pensaban Que eran pros Porque metían daño Con la demon pan Pero es inespecto Y metían buen daño Con la demon pan Mira ese perma Yo reneaba con el perma De Pacman Porque nunca le pegaba Al blanco O sea Hacíamos un clap O el daño Caía en un lugar Y su perma Caía siempre En China Mira Pegamos aquí Y el perma Caía al fondo Pea la nada Mira, mira Acá está el daño Y el perma Allá En China Hasta el asustado 20 minutos ¿Eso no te hubiera toda la pelea? No Un corte Un corte De momento Que lo sacamos De ahí Y no te vamos Y aún así Ahí están jugando Más o menos bien La gente Más o menos bien Solamente que en ese tiempo En ese tiempo Lo que pasa es que Como estábamos En el competitivo Todavía metidos Éramos muy exigentes Pero muy exigentes Con la gente Que jugaba con nosotros Demasiado Era Cuando nosotros pedíamos Perfección O soportabas el bullying Y ahí sí era un señor bullying Pero ahorita es un bullying Suavecito Ahí sí era un real señor bullying Pea Los hacían mierda Los chicos que jugaban mal Y el que aguantaba Aguantaba Pero porque ya Porque no le afectaban Las palabras O si le afectaban Sabía cómo llevarlo Porque si me acuerdo Que lo que jugaban mal Y no se iban Nosotros nunca Nunca votábamos En el gremio Lo que sí hacíamos Es que puta Le metíamos Tanto daño psicológico Que sí Muchos serían Medio Traumaditos Pero es que Pedíamos demasiada Exigencia Pedíamos una ya Pedíamos como decirte Un este Sí Perfección O sea Yo pedía perfección En tu arma Y si no te rotaba Y te rotaba Las veces necesarias Te encontraras un arma Que la jugaras bien Aunque te largaras del gremio Y yo te decía Cada rato O mejoras O te largas Rotas de arma O te largas Y punto Y la gente rotaba Pues vas a jugar de esto No te sale Y ahora juegas de esto O como con Derly Que ya Pues fue Ya Me siguen Juegando hacha Pero ya Es normal Ya le cambió Ya por última Pero ahí si era Puta Ahí si era O juegas perfecto O te cambias el arma Punto Y si no servía de nada A ver Dígile Es posible que la clase de gil Solo tiras tú Y nada más Si ya Jugaba mal de gil Ya no Ahí si expulsábamos La gil Era lo último Si no servías Ni de curación O de soporte Es decir Jugaba de gil O de soporte Si no servías De ninguno de los dos No Bye bye Chao Ahí si se acababa La paciencia Como digo Y la gente A veces aguantaba Hasta 4 o 5 Cambios de build Y ahí no era Como ahorita Que decimos Te vamos a enviar la build Y te vamos a ayudar A hacer fama Nunca hacíamos fama Huevo Nunca hacíamos fama Solo hacía fama Nachito Y la fama de Nachito Era fama suicida Porque la fama Y morir Dice Yo roté por todo Ja ja Y el Juanix Roto por todo Juanix empezó Con hachas Una mierda Lo cambiamos A espadas Una mierda Lo cambiamos A tanque Una mierda Lo cambiamos Una mierda Healer Una mierda Ya estaba a punto De votar a Juanix Y Juanix Me acuerdo Su amigo de Juanix Era el Jose Le digo a Jose Jose Voy a votar a Juanix Vóta ese coche A su madre No importa Aunque de verdad Te llega el pincho Si me al pincho Vóta No 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 es broma De verdad Vóta Yo no me voy a ir Porque estoy sin peces Y me da igual Se vaya o no se vaya Si lo votas o no lo votas A mí me da igual Y me voy a ir igual Y sé qué hacer Estoy impusiendo al Juanix Huevo Justamente El healer El healer sin vida Corriendo En vez de curarse Huevón Pute Y todavía Todavía corriendo Fuera de la otra heal Mira Corriendo fuera De la otra heal Mira Qué concha su madre Y hace rato Estás impidiendo Se cura Mira 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 Cúrate Imécil Vamos a mover el clan Este Vamos a mover Primero Uy Vó Estaba así Chalándote Tío Tres Dos Uno Este Ahora Este 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 La bajada Este La bajada Otra vez El daño Llego 80 años Tardefe Juanix 12 La de mi Llego Tardefe La energía P La estaba recargando Con las botas Ay 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 Amo Bien 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 Y Lo bueno de la meta con las sandales con las eruditos, las sandales de erudito era que si te daban manapa infinito Porque las sandales de erudito era capa, era todo, ahora decían algo que manapa lo que era Dos Uno Este Es Este 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 ¿De qué lado caigan tú? ¿De qué lado caigan tú? ¿Con la masa? Eh, guardabocos Si, 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 si Ahora en las épocas oscuras el gremio Es hora, es hora, es hora, es hora Acá ya pone chill Aquí venimos a seguir puteando gente No te voy a dar ni pinche de luta Y me los puteé tanto, me los puteé suave No, mi reputación es presionante Eso va a decir no pasa ya creo ya de Que se meten party de pelea Ah Ya, ya no hay niñera Y también No, 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 no ¡Jijijgh! ¡Ya no, duele! Adiós 3, 2, 1 1 SurveSora, 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 surveSora Mejor, mejor, aquí tienen los daño O sea, ramas en algo, va��, val, va, vaGnareth, 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 vaGnareth Ya llegamos temidos ya, pero ya teníamos menos un 25.000 de reputación, huevos Surge, surge, surveSurge, vaGnareth, 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 vaGnareth Todos tan con calavera negra, mira, calavera negra, 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 puta, go Bueno ya no pueden volver a zona roja Yo también me jodí Yo también me jodí porque yo En ese tiempo me acuerdo que hacía mis portes De TETFOR comprando materiales Lingotes porque era mucha la diferencia De comprar lingotes en Britwatch y en TETFOR Y lo llevaba desde TETFOR hasta Britwatch Lo bueno es que yo tengo mi ALTER Y mi ALTER si podía Así que yo compraba con Raiden Lo dejaba en la isla de la ira Y iba con el ALTER de Mammoth y lo traía Pero bueno no cuando tienen ALTER Otro personaje nivelado no podía ser ni Mammoth Pero yo le decía pero Ponte otro personaje Alguno creo que algunos se hacían eso O sea si tenían otros otros personajes Como ellos La economía en ese tiempo de estos chicos era Ir al asalto de bandidos consangradoras Y ratear peatrás Ratear las peleas y lutear Y sacaban como 3, 4, 5 millones por asalto de bandidos Sabían jugar, sabían jugar No, también Tremenda rata Sí, pero Pero Puta que con esto no podían Que no tenían otra cuenta niveleada Ni estabas spec para aguantar unos golpes Porque a veces te pegaban Ya, pues si cagaron O hace otra van a seteando No, 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 no No, 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 no 5, 4, 3, 2, 1 Mejor, ahora estamos en serio Avanzando sur West, avanzando sur West Juan Ya se pone TryHard esta mierda Quiero empezar a marcar La brillamos, la brillamos Nunca los azules no salve Vamos a vaquear No, una vez que muere ya no pueden volver allá abajo No, una vez que muere ya después de calavera negra ya no puede volver No puede salir ni zona roja Pep Ok, ok No se espalen, no se espalen Avanzando hacia noreste Avanzando hacia noreste Caminando, 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 caminando Deep, noreste, chico Puta madre, esperen Me den 4, alguien 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1. Es renegado porque si pero el daño, creo que en ese tiempo el daño estaba llegando bien lento, bien 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 lento el daño, no llegaba al engage separarse, 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 separarse separarse viejo, juegas muy adelante demasiado, estás jugando muy malo a la barda unos hueones jugaban, ah se jugó a la barda unos hueones por ahí el fútbol le metió la gamping y esos hueones, eh ¡Mierda! ¡Defensivo! 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 ¡Galatina! ¡Sotras galas! ¡Sotras galas! ¡Sotras galas! ¡Mátalas galas! ¡Mátalas galas! ¡Puta! ¡Tremenda mecha! ¡Fuera! ¡Tremenda mecha! ¡Fuera! 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 No, ese ya lo sacaron, ahí está bien Sí, sí, está en el otro afuera ¿Y la enderfearon o la enderfearon? La enderfearon bastante, han deshidratado bastante esa balleta Ale, eh, está jugando muy mal está la arma, mente, tu idea es solamente que corte la curación No, qué necesito No, no estamos creando No quedamos de cortar la curación Sí, pero Galileo se voy a meterse un poquito al fondo ¿Dónde las galas? ¿Dónde las galas? Promised acá La barda murió porque se metió de pepa O sea, tipo La idea de la barda en ese tiempo era que cortara la shield O sea, que entrara Después O sea, que entrara, mejor dicho, al fondo Pero, con el engage, pero al fondo Y joyera la curación O sea, que tirara todo su combo En ese tiempo No sé quién vino hacía la barda le habían cambiado que servía así para cortar curación bastante me quedaba mucho sangrado pero nada más, no metía daños pero metía sangrado pero bastante lo que si es puta que rico mandar toda esta gente era muy satisfactorio luchar toda esta gente que rico pero cuando a nivel nos dejamos un poquito se abrian como mierda las cucarachitas ahí habia salido gente de pelea ya a jodernos pa que viene a sur-west para que viene a sur-west la leste que esta la pox cuando jugaba a nature si lo que esta es mejor avandarte a nature antes caminando a sur-west caminando a sur-west con isso 20 vies infinito porque no paraban de salir Antes, antes, mucho antes atrás incluso que esta pelea, nosotros solíamos, cuando Arch estaba bien vivo, tú te ibas a Red Tree, que ahorita está muerto, y en Red Tree, Red Tree parecía una ciudad de zona amarilla, huevón. Arch como mierda, como mierda, ya la gente tenía Disarray solamente caminando en el mapa haciendo fama, huevón. Eran full Disarray y nosotros bastantes veces íbamos a Arch porque ir a pelearle a Arch era así, o sea, salían pochitos, bien caquitas, y era una pelea infinita, o sea, tú peleabas y te caían y te caían y te caían, y era, y era Red Tree, era como ir a jugar un Survival, para ver cuánto tiempo aguantas, y nosotros varias veces íbamos ahí y los sacábamos, Tipo, les peleábamos cerca de la puerta y empezábamos a baquear, los dejábamos como dos mapas, y sacábamos un grupo de 40, así, 40, 60 de Arch contra 20 de nosotros, y le dábamos, pues, puta, duro, 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 hasta que ya nos ahogaban, pues, en daño y nos moríamos, ahorríamos, corríamos. Pero así, esa era la práctica de ZBZ, ir a Red Tree y peleábamos, y en este tiempo ya Red Tree ya había muerto porque los chidos le habían quitado Red Tree a Arch, ya no era lo mismo, por eso vinimos acá, a practicar en esta zona, huevón. Bueno, puedes hacer esto que estamos haciendo acá en cualquier, en cualquier hora, en Red Tree, con Arch, en cualquier hora. Podría decir, en cualquier momento a Red Tree, te salía una pelea así, y podías practicar tranquilamente, pero hasta tu gremio podría practicar tranquilamente en Red Tree, solamente... Así, yendo de chico, en cualquier momento, tú ibas, matabas un ratito, si es una blog, ellos mandaban un ping en su Discord de defensa de Red Tree, y te demasiaban, huevón, y te demasiaban una T3, una T4, y varias veces fuimos contra su T4, Nosotros también de los de Arch, fueron a pelearles por contenido y por práctica, y ahí practicábamos, porque era literalmente como pegarle un saco de boxeo, ya hasta que... A veces, muchas veces perdíamos, no porque nos ganaran, ojalá mejor, sino porque ya simplemente ya, tanto golpear, 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 la gente empezaba ya a descuadrar los CDs, o se empezaban a... A descuadrar este, el maná, o huevaditas así, o alguna vez ya, pero ya era mucho, ya que ya literalmente ya, ya ahogaban, porque ellos, morir, re-equipar, morir, re-equipar, morir, re-equipar, morir, re-equipar, morir, re-equipar o insta, como meterle a hecho al costado, era morir, re-equipar a cada rato, eso es cierto.